Hola, buenas tardes. Pues ahora vamos por nuestra segunda entrevista del día y vamos a hablar con Amparo, de fan familiar, que nos va a hablar sobre su recurso que está dentro del bando de recursos educativos de verano, que es una belleza, es una invitación para acercar los niños al arte. Si tú tienes un niño mayor de seis años, quédate porque eso te va a interesar mucho. Vale, Amparo ya está aquí, la voy a llamar para unirse a nosotras. Vamos allá, a ver, vamos a ver, aquí, el solicitud. Bueno, ¿no venía? Ahora sí. Hola, Amparo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ahí todo con las luces en Plainstreet. Estaba viendo, sí, es la habitación de mi hijo y estoy aquí, que lo tiene así un poco. Sí, ayer estuve con Encarnada, pero estaba apagado, pero hoy me acabo de dar cuenta de que lo tiene todo defendido, así que estoy aquí como si fuera una youtuber. Sí, 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 no, queda así, queda así que está chula. Sí, sí, no se lo toco porque si se lo toco luego, no sé. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Me encantaba de estar aquí y de poder hablar del bundle, que le quedan horitas, unas horas, para ya las últimas personas que queden, que no lo hayan comprado, que se animen a comprarlo. Faltan siete horas, ¿no? Son las cinco de la tarde, no, es sí, hasta las doce das sete horas. Entonces, no es nada, siete horas de vida del bundle y después ya va a decir adiós. Entonces, sí, sí, y es que merece mucho la pena porque, bueno, bueno, yo ya hablo del bundle directamente. No me presento, no me presento ni nada. No veáis el directo, iros a comprar el bundle. Porque merece mucho la pena, merece mucho la pena porque hay un montón de recursos para diferentes edades y que cubren muchos aspectos de la crianza y también recursos educativos lúdicos, no de estudiar así muy profundo. Pero está muy bien, es muy completo este bundle. Eso es, eso, sí que sí. Pues nada, pues entonces, Amparo, quería que te presentases aquí un poquito. Yo soy Amparo de Fan Familiar y como veis un poco por todo esto, soy mamá de un adolescente que ha sido educado en casa hasta segundo de la ESO, este año ha entrado en el sistema educativo y tengo otra niña más pequeñita de nueve y nada, hemos hecho educación en familia hasta este curso. Y en Fan Familiar pues me dedico un poco a divulgar que otro tipo de educación es posible, ¿no? Igual que tú haces con Montessori, pues yo no me he centrado tanto en una metodología, sino en todo un... Bueno, pues que no porque siempre se haya hecho así, hay que hacer, hay que seguir haciéndolo así, ¿no? Hay muchas posibilidades y hoy en día con la tecnología y todo lo que tenemos en nuestras manos, pues también se lo tenemos que ofrecer a nuestros hijos. Eso es, eso es verdad. Y también tú eres autora, ¿verdad? Tienes un libro que estaba haciendo en Amazon, un libro sobre... Sí, tengo varios libros en Amazon, tengo uno sobre homeschooling en el que cuento un poco nuestra historia y también pues para, no solo nuestra historia, sino para que otras familias vean si este estilo de vida puedo ir con ellos o no, porque a mí me encanta, pero también me doy cuenta de que no es para todo el mundo, no todo, no es para todas las familias, es muy difícil, hay que estar muy comprometido y es muy duro en muchos momentos y, bueno, se reciben críticas, no es que a veces en las redes sociales solo contamos una parte y solo contamos las cosas buenas, pero hay momentos duros y en el libro igual cuento más esa parte un poquito más difícil, ¿no?, del homeschool. Y luego tengo también otro de organización para ayudar un poco pues a las familias a organizarse en este tema del homeschool y uno de cuentos con otras autoras, hay varios en Amazon, de Navidad también, de niños. Ajá. Así que me gusta, me gusta lo de escribir. El libro, creo que son relatos de Navidad, puede ser el nombre. Sí, son poesías navideñas, son poesías, son como si fuera un calendario de adviento, pero con 24 poesías, luego incluyo 24 poesías, cada una con una actividad para hacer con los niños, pero sin demasiadas materiales o nada complicado que haya que comprar, ¿no?, pues cosas que podemos hacer ese mismo día, coges el libro, lees tu poesía y haces la actividad. Ah, muy bien. ¿Y tú tienes alguna formación en arte? Sí, yo estudié Historia del Arte y por eso en el bundle mi propuesta es sobre descubrir el arte en familia porque yo estudié Turismo y Historia del Arte. y al final, bueno, pues me dedico a divulgar otro tipo de educación, tanto tiempo escolarizada. Ya. Te he dicho ya, se acabó. Y el... es que a veces, ¿no?, ayer lo hablaba con Encarno, ¿no?, que ella decía, es que yo veo la historia aburrida y creo que hay que quitar esa idea de que la historia, la historia del arte, la literatura o la filosofía son conceptos aburridos y que hay que ser muy mayor igual para empezar a hablar a los niños de ese tema. Igual hasta la adolescencia hay gente que ni siquiera... son temas que no tratan y, sin embargo, están en nuestro día a día. Es lo que en el imprimible, que es un PDF, es lo que yo intento... Es para las madres, no es un imprimible para los niños. Bueno, yo hablo de madres, aunque sean también para los padres, pero bueno, nos entendemos. Es para que las madres se lo lean y saquen de ahí ideas. Bueno, vienen cinco ideas principales de las que luego se pueden sacar más... pues más juegos o más dinámicas, pero sobre todo es para darse cuenta de que el arte y la historia nos acompañan en todas partes y es que hoy, bueno, esta semana lo hemos visto muy claro con la inauguración de los Juegos Olímpicos, que había muchísimas referencias al mundo del arte y a la historia francesa. La historia de Francia, claro. Eso es verdad. Tienen muchísimo, ¿no? De la manera que los hicieron, de hablar de esos valores de ellos, ¿no? De la libertad, de la igualdad, cómo les fueron relacionando los personajes históricos, ¿no? De la María Antonieta, de todo ese que yo no tenía ni idea quién era. Ese que estaba todo disfrazado, que no aparecía el rostro después... Todo el rato corriendo, ¿no? Hay como... unos dicen que es el fantasma de la ópera y otros dicen que es un personaje de un videojuego que además que ocurre en París. Entonces, al final, ves, hay un poco referencias también en ese videojuego. A lo mejor han cogido de referencia al personaje del fantasma de la ópera y todo. Se enlaza más de lo que nos podamos imaginar. Y por eso, claro, al final, si no... O sea, es importante conocer un poquito mi... Bueno, voy a hacer una aclaración porque a veces cuando hablamos de arte y creatividad y tal, siempre pensamos que son manualidades y cosas así, ¿no? Mi PDF está más enfocado a historia del arte. O sea, historia del arte pura y dura. No es de hacer dibujitos y ya está. Es que también es importante, pero quiero decir que no es ese tipo de creatividad, sino de la importancia de conocer nuestra historia. Y porque, como vemos, ¿no? En esto que estamos hablando es importante porque vas a... O sea, fue espectacular la inauguración, el juego de luces de la Torre Eiffel. Sepas o no sepas de la historia de Francia, la vas a disfrutar. Pero si además conoces algo sobre la Torre Eiffel, conoces algo sobre María Antonieta, conoces algo sobre Napoleón, todavía te va a resultar más espectacular todo lo que hicieron en París el viernes o el sábado. Fue el viernes, creo que fue el viernes. Fue el viernes. Sí, es verdad. Por eso que tenemos que comprender el arte, ¿no? Para poder entender esas cosas, ¿no? Como en tu imprimible tiene un determinado momento que coges una diapositiva de la película de Frozen, ¿no? Y relaciona con la otra obra de arte, ¿no? Y también con la otra película de... La de Mérida, por ejemplo. Sí. Ah, y también en Soul, también, ¿no? Los dibujos de Picasso. Sí. Sí. Porque al final es como ver que igual pensamos que nuestros hijos no lo van a entender, pero no, pero ellos lo van a disfrutar y les va a recordar. Igual tú les decís, mira, este dibujo que te recuerda y ellos son como el que viene esta película y ellos van a hacer la relación. Eso es, exacto. Porque es esa la idea, ¿no? El cine está repleto de citaciones de historia, del arte, de varias cosas, ¿no? Pero especialmente el cine de animación, ellos cogen muchas cosas de historia del arte. Si una persona entiende, pues va a conseguir comprender mejor el guiño que están haciendo, por qué que colocaron aquí, lo que tiene que ver también con la historia del personaje, ¿no? Porque no es que los colocan allí porque es chulo y ya está, no. Tienen una razón por detrás, tienen una intención, ¿no? Claro, eso es, eso es. Vas a entenderlo más profundamente de lo que quizá quería decir el director de una película o en un libro, si tienes un poquito de conocimiento detrás. Yo entiendo que eso es súper importante para los niños, ¿no? Y está cada vez llegando más para ellos. Otro día yo estaba con mi hijo, que ya es adolescente, que ya tiene 13, casi 14 años, y estaba jugando un videojuego, y yo empecé a encontrar cosas en el videojuego, ¿no? De arte no exactamente, pero de historia, de historia sí. De historia empecé a encontrar un montón de cosas. Y yo decía, ¿sabe por qué eso ha pasado? Yo decía, por causa de eso, de eso, de eso. Y sabe por qué, no sé qué, y empezaron a hablar conmigo. ¿Sabe por qué colocaron a esa mujer hablando de esa manera? Porque en ese momento en Estados Unidos estaba pasando tal cosa. ¿Y sabe por qué apareció a él diciendo así? Claro, y bueno, los videojuegos, por ejemplo, de historia de la guerra y cosas así, hay muchísimo que, claro, porque al final, bueno, pues son un poco así violentos, o tiran un poco, ser un poco más bélicos, pero también es parte de la historia, ¿no? Siempre se dice que si no la conoces, la vamos a repetir. Entonces, eso también creo que es una cosa bonita, porque todo el mundo habla mal de los videojuegos, y sí, es verdad que si se usa demasiado, puede traer unas consecuencias que son peligrosas, pero tampoco es tan horrible. Hay cosas que, si tú sabes cómo direccionar, puedes encontrar también positivo, ¿no? Y a lo mejor, mira, es una forma que los chicos están aprendiendo historias de Estados Unidos. Totalmente, sí, 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 sí que es verdad que están muy mal vistas las pantallas y los videojuegos y las maquinitas y tal, pero tienen su parte positiva. O sea, obviamente no te puedes tirar ocho horas jugando, o cuatro, pero sí que puedes jugar, y como si jugaras a un juego de mesa, y además podemos participar y jugar con ellos. Cuando mi hijo tiene 14 años, bueno, pues puedes también jugar con ellos a videojuegos. A mí se me da fatal, pero bueno, intento. Sí, yo también, yo también. Creo que pasa con todas. Además, a mí me parece que van tan acelerados que yo digo, ya, esto no. Pero bueno, volviendo a tu imprendible, ¿no? Entonces, enseña a las mamás a ver esas relaciones que tienen el arte en el día a día, en otras cosas, y qué más. Claro, pues proponiendo ideas, que son, pensando ahora, ¿no? En verano, ¿no? Pues nos vamos a la playa, ¿no? Pues vamos a descubrir las pinturas de Joaquín Sorolla, y cómo se enfrentaba él a la hora de pintar, y por qué pintaba en el exterior, y por qué se produjo ese cambio de pintar en los talleres a pintar en el exterior, ¿no? Yo lo pongo en el imprimible para que luego ellas se lo puedan ir contando a sus hijos con naturalidad. No se trata de dar una clase magistral, simplemente, ah, pues vamos a pintar fuera, como hacía, mira, Joaquín Sorolla, ¿no? Y enseñarles una lámina de, mira, este cuadro. O si están en Madrid, se puede ir al museo, o en Valencia, ¿no? También está, hay obras de Sorolla, y entonces así, de una forma, pues para pasar la tarde sin pantallas, pues se puede, está esa actividad y esa propuesta. Y así, ¿no? Cada, cada, son cinco temas y con cinco propuestas, es el de la playa de Sorolla. Y ya luego, por ejemplo, para la Edad Media, son las catedrales y los juegos de las luces, de las vidrieras, ¿no? Pues también para hacer una vidriera en casa y hablar un poco, ¿no? Pues de esa época, que también tiene su película de Disney, por ejemplo, con el jorobado de Notre Dame. De verdad. También, sí, y bueno, es así un poco, ¿no? Ver, encontrar... Entrenar la mirada a las madres para encontrar el arte, donde a lo mejor normalmente no lo vemos, pero está ahí, ¿no? Como decíamos, como en un videojuego, o en una película de Disney, o incluso en un graffiti, si vamos por la calle, pues luego, mira, pues luego cuando vayamos a casa, cogemos unos papeles, una cartulina y hacemos un graffiti, porque aunque sea así, bueno, el graffiti además, por ejemplo, para los adolescentes, ¿no? Eso es arte, es vandalismo, ya puedes entrar en otros temas y conseguir sacar una conversación, pues a lo mejor diferente, ¿no? Para hacerles a ellos otro punto de vista que a lo mejor ni siquiera se habían planteado. Uy, pues esto puede ser arte, porque hay grafiteros, ¿no? Como Bansky y tal, que sí que les consideran famosos y se exponen sus obras en galerías, pero en cambio, si lo hacen en el metro, toda la gente se enfada y lo quitan y les multan, ¿no? O sea, que podemos encontrar recursos para, pues eso, para hablar con nuestros hijos de temas que a lo mejor de otra forma, no, sería más complicado. Claro. Y está para familias con niños de qué edades. Yo creo que puede ser muy amplio, ¿no? Yo creo que es una edad, es amplio, es amplio, porque mira, ahora yo me estoy yendo un poco a los adolescentes, pero con las pelis de Disney, por ejemplo, para los chiquititos hay un pasapalabra, por ejemplo, con la A, tal, y puedes ir leyendo y tiene algunas fáciles, otras a lo mejor un poco más tal, pero bueno, yo creo que eso es asequible para un poco para toda la familia, para jugar. Y la propuesta de la Edad Media, ¿no?, que es hacer una vida en casa, pues también vale para los chiquititos. Y a ver, ah, luego hay un juego, por ejemplo, que también para toda la familia de los surrealistas, ¿no?, que es el cadáver exquisito, que cada uno va dibujando una parte de un dibujo sin ver lo que ha dibujado el otro. Eso realmente no tiene edad, les puede valer a los mayores y a los chiquititos también, a los abuelos, incluso si están en casa y les apetece participar. Claro, claro. Es un poco de lo que se trata porque está pensado para el verano, no es para vamos a aprender el arte del renacimiento, ¿no? Es de divertirse sin... y todos juntos en familia. Claro, eso es. Que así también está muy chulo para poder practicar todo lo que es la conexión familiar con papá, mamá, los hermanos, los abuelos, como tú has dicho, en fin. Ahora que es momento de vacaciones, de verano, que pasamos más tiempo con familia, con las barbacoas y todo eso, pues mira, es una idea que también podemos llevar, pues para nosotros es siempre lo mismo, ¿no? Y como tú has dicho antes, no estar tanto con la pantalla y son propuestas fáciles y bonitas y que acabas aprendiendo a la vez que te vas divertiendo, ¿no? Entonces ahí es... Claro. Y esa es la idea y además también el darnos cuenta de que no es... Ay, esto no sirve para nada. Es que ¿para qué voy a aprender esto si no sirve para nada? Bueno, parece que aprender de Historia del Arte no sirve para nada, ¿no? Ay, bueno, pues igual sí que está más presente en tu día a día de lo que nos podíamos para imaginar, ¿no? Claro. Lo que sería de nosotros en el arte, sería una vida muy pobre, ¿verdad? Sí, pues sí, la verdad es que sí, la belleza, ¿no? Eso, eso. Pues nada, Amparo, pues recordando aquí a nuestros seguidores que el bando termina hoy a las 12 de la noche, son más de 30 recursos de Montessori, disciplina positiva, crianza respetuosa, autocuidado, pós-parto, maternidad, hay muchísimos recursos para familias, profesores, para todas las ciudades. Yo creo que está un bando muy rico, conseguimos encontrar, Miriam conseguimos encontrar personas que hacen trabajos fenomenales cada uno en su campo. Y bueno, si el bando tiene un valor de 700 euros, si tú fueses comprar cada trabajo de cada persona, sería 700 euros, pero lo tienes por 23. Sí, es una oportunidad, además de conocer cuentas nuevas, que a lo mejor no conocíamos de formas de, pues como por ejemplo, ¿no? A lo mejor alguien no conoce a Llanos, ¿no? Que trabaja mucho con temas naturales y materiales así naturales de pasear al campo y montarte una actividad completa. O gente que le interese Montessori, es que yo ni me lo pensaba, porque por 23 euros te llevas un montón de recursos. Vamos, que solo con que, si es que uno igual, si solo te interesa uno, igual un poco justo, pero con nada que dos te interesen, ya merece totalmente la pena invertir en el bando, porque aunque creas, no, esto no le voy a utilizar, ¿no? Ay, pues yo el mundo del arte, yo la historia del arte, no, uy, que yo no voy a usarlo. Puede que ahora no, porque a lo mejor los niños tienen tres años, ¿no? Igual dices, uy, yo tengo mis hijos de tres años, pues no lo voy a aprovechar, ¿no? Pero es que luego lo guardas, lo descargas, lo guardas en el ordenador y dentro de cinco años lo tienes, lo sigues teniendo ahí el recurso. Es que a mí me gustan mucho los bandes, la verdad, yo tengo muchos. Yo los he comprado en inglés y todo, porque me parece una forma muy económica de tener un abanico de posibilidades. Igual ahora no las vas a utilizar, pero... Mira, luego, por ejemplo, antes que hablábamos del calendario, el poemario de poesías del adviento, pues para hacer actividades de adviento, que a veces, ay, ¿qué hago para el calendario de adviento? ¿Qué les prepara a los niños? Pues voy a mirar lo que no hicimos del bandel del verano, a ver si podemos hacer algo. Es verdad. Sí, sí, yo lo recomiendo mucho. Es verdad, yo creo que, bueno, ojalá aún se hiciera cuando mi hijo era más pequeño. Para mí llegó muy tarde. Pero para quien todavía tiene recogido, pues mira, está... Está de suerte. No, no, a ti te pasa... No, porque tu hijo es como el mío. Lo que pasa... Claro, estaban dos americanos. Yo compraba muchos americanos. En español, pues no sé, yo creo que ya los españoles han participado ya como autora, pero los primeros que yo compré no estaban en español. No había recursos en español, eran todos recursos americanos. Era todo en inglés. Era todo en inglés, sí. Y ahí le he hecho después. Creo que quien ha traído fue Cristina, ¿no? Yo creo que sí que fue Cristina, sí. Que trajo... Pero bueno, para mí es una idea muy buena, porque claro, como tú has dicho, tienes muchos recursos por un precio muy económico que te van a durar muchos años y sí me estás conociendo el trabajo de un montón de personas, de muchísimo talento. Y eso sí, para si alguna mamá que nos está viendo ya lo ha comprado, yo recomiendo descargarlo y guardarlo en Drive, en carpetitas, para luego poder encontrar los recursos. Porque siempre se dice, bueno, es para toda la vida, pero nunca sabes si realmente luego vas a encontrar el enlace para poder descargarlo y tal. Entonces, lo mejor es, después de comprarlo, estar un ratito, descargarlos todos y guardarlos en Drive para tenerlos ya para siempre. Y además es que, bueno, lo puedes utilizar con un hijo y lo puedes utilizar con otro hijo si tienes tres, cuatro, lo que quieras. Claro, ahí dura muchísimo más. Pues nada, pues Amparo, vamos encerrando por aquí, recordando, el bando termina, hoy a las 12 de la noche, hora de España, solo cuesta 23 euros, y puedes comprar tanto en el enlace de la bio que está en el link de Amparo, como también el que está en el mío. Muy bien. Y muchísimas gracias, Amparo, por tu tiempo, por estar aquí con nosotros. Fue muy buena la entrevista. Muchas gracias, Alex. Y bueno, un ratito para ti. ¿Tú vas a lanzar un libro? ¿O ya has lanzado? Ahora lo que voy a lanzar es un curso para homeschooler, pero está todavía ahí un poco... Vale. Pero está a punto de salir. En proceso de embarazo, todavía no es así. Pues nada, pues más adelante hablaremos sobre él. No, no, o sea, está ya... Pero bueno, estoy perfilando porque no sé si voy a ser yo sola o con más gente, entonces hay que perfilarlo un poco. Pero vamos, que si hay gente interesada en el homeschool, pues que me siga. Eso es. Pues llegué a Amparo, a Fanfamilial, que ahí en el momento que hable de curso, así vosotros no vais a perder la noche. Vuelvo para que me hagas otro directo, hacemos juntas otro directo aquí. Eso es, eso es. Pues perfecto, pues nada más, Amparo, muchísimas gracias. Gracias, Alejandra. Y aquí seguimos, dibujando el pantalón. Hasta luego, un besito. Hasta luego. Chao.